Música Muy buenas a todos, hoy vamos a parar un nuevo juego de Android llamado Grinding Quest 2, vamos a empezar en la pantalla para comenzar, vamos a elegir si queremos aquí ser un guerrerito o un asesino, yo voy a coger aquí al asesino ok, vemos ahí arena alquimia, chat cofres correos y feedback equipamiento, inventario, habilidades la tienda y el fanpage vamos a empezar por el main menu por aquí, veremos que es la principal directamente en el equipamiento, no tenemos nada vamos a ver el inventario, tampoco tenemos nada por el momento, habilidades solamente tenemos esta disponible no tenemos más de momento, revisamos vamos a ver el principal y por aquí parece que lo único que podemos acceder va a ser al arenal que evidentemente si no tenemos nada no podemos hacerle nada requiere login si habéis online tenemos que quedarnos aquí una cuenta vale, ya estamos aquí logueados ahí vemos el ranking y a por la batalla nos salen aquí los dos tres los tres de nivel uno vamos por el primero empezamos bien parece que aquí cambiamos la habilidad que queremos usar no, habilidades de lo ponente no es la que queremos usar aquí tenemos la nuestra, solo tenemos esta hemos ganado un nivel, me dice igualmente hemos perdido vamos a otra más A ver si consigue ganar Ya estamos a nivel 2, él está a nivel 1 Igualmente, vemos que nosotros estamos fallando Un montón de golpes Él se cura, nosotros no, por encima Lo dicho, vimos como No se va de un montón A pesar de que tenemos un nivel más que él He ganado otro nivel Me dice, vale, pues Seguimos Yo sigo contra estos hasta que pueda Es que vemos el daño que nos hace a nosotros Y nosotros a él prácticamente no le hacemos nada Vemos ahí abajo sus características Seguimos ganando más nivel Prueba contra el asesino, a ver si hay más suerte Contra este ya sí Vemos como le pegamos a 34, a nosotros 45 Nos pega muy poquito Aunque sigue fallando un montón Venga, un golpe más Ha vuelto a fallar, lo dicho Falla una burrada Hemos ganado 3 niveles Ahora a ver si puedes ya con este Nivel 7 contra el nivel 1 Ahora ya sí, nos hace poquito daño Menos mal Y el último Ya estamos a nivel 10 Dale ahí otro golpecillo 105 de daño Tres niveles más A ver Inventario Seguimos sin nada Mi menú Postmails Creo que no tenemos nada Vamos a ver los cofres Frío 8 de 10 Abrimos Lo que pasa es que esto es lentísimo Parándose Tenemos aquí Vemos como se van almacenando más Ahí nos dan equipamiento Igual ese fue el problema Que no habíamos abierto Ningún cofre al principio Y los otros seguramente Tuvieran algo de equipamiento Ya puesto Lo que pasa es que también Esto es muy lento Ahí dando vueltas 4 horas Eso es Unas daguitas Seguimos Quedan todavía 6 por abrir Oh guantes violetas Supongo que el más avanzado Será este El amarillo O este de aquí Que es Marroncete Amarillo muy oscuro Vamos a abrir todos Vemos que Los dan bastante rápido Ya nos van a dar otro Cofrecillo más En breves Más aún Es que esto es lentísimo Lo tal sería Que fuera open Y ya los abrirá todos Del tirón No estar aquí Dos horas esperando O por lo menos Que pusiera alguna opción Abrirá todos de golpe No estar aquí Tirirí 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 Tres piedrecillas Grado 2 Máximo físico Más 104 A ver que nos quedan Muchos por abrir Y ya nos va a salir otro Es que a poco más Nos pasamos el día Aquí abriendo Cofrecillos Dos de estos Miña Amuleto azul No nos han dado nada Excesivamente Bueno que llegamos Tuve este 6 Bueno Me lo quedo ya Para todo el juego Nos están dando todo Bastante Bastante Así que yo Lo más No de lo más bajo Pero la mayoría De todo De segundo grado Taguitas Grado 2 Ya vamos a llegar a 0 Menos mal Que nos pueden dar Objetos violetas El marrón Es de texto oscuro Un amarillo oscuro Más bien Pero se resiste Bastante Venga Venga El último El último Y nos vamos Bueno Por lo menos Vamos a ver Equipamiento No tenemos nada Para poner ahí Por aquí Tenemos estos dos Los dos de grado 2 Este da un poquillo Más de defensa Un poquillo más de evasión Tiene menos críticos Este se basa más En la defensa Velocidad Ponme este Ponme el de abajo Por aquí Solo tenemos Estos guantecillos Aquí no hay nada Equipamos Y aquí tenemos Parece ser que Ponen los mejores abajo Desde mi punto de vista Grado 2 Vemos ahí Este tiene bastantes Críticos A equiparse Siguiente Máximo ataque físico Críticos Physical attack Bastante más 8,5% Este me gusta también El vídeo de Tilla Creo que es el mejor de todos De hecho Sí Aquí el A2T Grado 2 47 ASP de 165 Un poquito menos de velocidad Defensa física 140 y pico Y regeneración de vida Más 61 Y el último No tenemos nada Por el momento Tenemos esos objetos Main menu Y no está Continuando Entonces aquí con la arena Cargando Buscamos oponentes Otra vez 3 de nivel 1 Deberían de caer de un golpe Vemos ahí 323 de daño Que realizamos ahora A por otro Este ya se resistió Un poquito más Ya está fuera Más niveles Y ya solamente Quedas tú Refrescamos Uno de nivel 2 Es que ahora Deberían ir subiendo Los oponentes Pero Siguen todavía Muy bajos Así que tenemos Que mejorar Bastante Y ahora está Todos fuera Otra vez De nivel 2 Deberían ir empezando A venir más Complicadillos Lo malo es que No está a tiempo real Pero aunque Viene siendo igual Porque no hacemos Nosotros nada Esto Ataca automático Sigue solamente Viniendo uno Si no hacemos nada Lo que hacemos Es subir de nivel Rapidito Eso sí Trasca Fuera Luxias Que siempre vienen Más o menos los mismos Unos abadidos Que aparte Me hace 5 de daño 7 de daño Otro más Fuera Y no sé por qué No han salido Oponentes más difíciles Auto K Todos de nivel 1 Otra vez Tres niveles más Tres niveles más Ya no sé Ni qué nivel iré Vemos ahí Nivel 64 Ya Y a del board Vemos ahí Nivel 80 Nivel 34 38 La puntuación Concha un nivel 1 Con puntuación mil y pico Eso sí que ya es más raro Mi puntuación 211 Posición 16 Es que creo que seguimos en ninguna Igual las skills también las tenemos que obtener en los cofrecillos Conchó Y aparte tenemos 18 para abrir Supongo que por Claro por cada victoria Nos dan aparte un cofre Más los que nos dan dando aquí Cada minuto nos dan uno Tenemos aquí ahora para estar abriendo también durante otra muy buena temporada E intentar conseguir pues Equipamiento mejor Y en principio nada más Y lo voy dejando ya esto por aquí Nos vemos Chavales